Todo tiene su vida Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el lindo que la ve Solo quiso florecer Y enseñando su belleza Y marchito perecer Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el campeón mundial Vio su vida por llegar Y perder lo más querido En las masas otro más Venezuela Todo tiene su final Todo tiene su final Si no me quieres dímelo ahora Todo tiene su final Mi velorio no venga a llorar Todo tiene su final Ay manita rica Todo tiene su final Yo sabía que un día tenía que acabar Todo tiene su final Todo final Todo se acabó Todo tiene su final Porque todo tiene su final Todo tiene su final Echa pa'lante mamá Directamente De Venezuela El maestro Porfi Maloa Por mi music In the house Para ti Dios amado De corazón Vaya Mira que viene D colleges Mira que viene Vaya nom renting 法 Vaya Hava Vaya 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 Yo perdí lo más querido Cuando perdí a mi mamá Todo tiene su final Pero sin ir pa'lante y pa'lante Todo tiene su final Como yo nunca eché pa' atrás Todo tiene su final Y pa' coger el impulso que va Todo tiene su final Y aunque de espaldas te pueden atacar Todo tiene su final Echa pa'lante cobarde Todo tiene su final Anda y ve, búscate el pan Todo tiene su final Oigo una voz que me dice Todo tiene su final La tierra va a temblar, la tierra va a temblar Agua nilve Água libre África ¡Santo Dios! ¡Santo Puete! ¡Santo y moreta! Águanile, águanile, mai, mai Águanile, águanile, mai, mai No me matan a mi moña que yo también me sé de eso Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Oye, tú el puto reza que reza Porque se acabe la guerra Y eso no se va a acabar Eso será una rareza Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Ay, tambores rumaculli, tambores rumaculli Que se eche todo pa' un lado Que la tierra va a temblar Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Ay, que popo en chele, a popo en chancha Aguanile, pa' rociarle a la muchacha Aguanile, aguanile, may, may Ay, que los deje de la voz De la cruz Vaya Delante de mi Que le hable Que le hable Y le responda Ay, Dios Tu ve Al que me Dije a mí Yo tengo Aguanile, may, may Ay, no solamente eso, mi gente Esto es Porfi Music Yo soy amado En la mano del maestro Porfi Valoa La nueva escuela de la salsa venezolana Vaya Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Un judío que acabó yo Que estaba así con pasión O Jesús crucificado Vuelto por una traición Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Ay, que popo en chele A popo en chancha Aguanile Veníceme a la muchacha Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Ay, aguanile, aguanile Aguanile, dame agua Estoy seco y quiero beber Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may Porfi Valoa y su orquesta Ataca, mi mente Rompe, pellejo Ataca, mi mente Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, may, 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 may, may Rompe, rompe Con todo el despeito y la mayor responsabilidad del mundo Desde el servidor Dios amado El maestro Porto Ubaloa El homenaje, tributo al grande de la salsa El maestro Héctor Lavó Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Baila, Venezuela, in the house Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, may, may